Bueno, antes de nuevo, a un nuevo vídeo, estamos aquí en Mortal Kombat 11, así que pues dejad vuestro super el tema de la like que tenéis también en la descripción y que podéis suscribiros Y vamos a Jack, hoy estamos con Kabal y estamos con la versión más desesperante de él, realmente, que hacía mucho tiempo que no me la ponía Ya sabéis, son vídeos ya, remember, de usar cosas repetidas porque no sacan nada de Mortal Kombat, saca algo ya, hombre Quería volverla a probar otra vez después de tanto tiempo, es una variante que se pone mucha gente en el modo liga Y, a ver que estamos jugando con ella un poquito, a ver que tal, veis, es que la gente intenta el antiaéreo después del salto ese y no pueden Y yo como estoy hablando, pues, me estoy cagando los combos Ay, pensaba que ya, que ya lo mataba, pero no Pero no Fue un no rotundo Uy, casi me da Vale Ay, que lagazo, que guapo, eh, ha estado eso Que, que in time Vaya Me cago No Uy Se le llegó a dar Nada, no entra Bueno, no me castiga tampoco, así que perfecto Vaya castigo, vaya castigo, chicos No No, muy tarde Estás muerto, amigo, estás muerto Toma El fatal blow random del día Esta no te la esperaba Esta no te la esperaba, sea micho Ay, que no me sale el Mejor Da igual Da igual Lo hago básicamente para acordarme de que combates son los buenos y cuales son los cacas Me ha tirado del cableado Que bien Vale, siguiente con Madillion Let's go A un membrillo Vale Ay No sé muy bien que me ha salido ahí, pero me ha salido algo Pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Vale, perfecto Buena Ay, que castigo de mierda, tiene que haber al cuadrado No Buena Le destruimos He usado eso por si acaso rompía combo Para asegurar la ronda, pero he visto que no Yo no sé, le acabo de quitar muchísima vida 540, ni más ni menos Ni más ni menos, ni más ni menos Oh, 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 oh Madre mía Madre mía, madre mía Vale Vale, con cuidadito Ay, que poco reto No mal, porque le iba a atacar Ay, pensaba que iba a romper combo Pero no, este tío no rompe combo jamás Vale 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 Presión A más no poder Ay, joder Prestado Con el teleporte Teleporto activado Vale, siguiente combatillo Ay Quiero ver si podía hacer un reset raro Porque en verdad esta variante da muchas oportunidades O sea, da mucha Da mucho fuego Da mucho fuego Bueno, buena Buena Let's go Venga, 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 venga Quiero jugar Buena, buena Buenísimo Última Ay Buena Bueno, vamos a ir en el sitio para estar en Joder En positivo y bien ahí Pero buena Buena Mala Qué mal Tío Buena Let's go Vale Siguiente Coma Tillion Let's go Vamos allá Contra casi Vaya Vaya, vaya Ay No pensaba que se lo iba a Menzar Uy Estoy jugando contra mí mismo Pero bueno Ah Así que eso es lo que se siente Estoy muy cojecionado No puedo reír Que me ahogo Así que eso es lo que se siente Ay, es muy difícil Conectar eso A ver Más con este fin de mierda Marabona Pero por qué no Tengo miedo De eso tenía miedo Menos me ha aglomado Pero yo así Barrao Bronchala Bronchailado You can't run Vale Con cuidadito Con cuidadito No estoy teniendo Vaya, hombre Vaya, hombre Vaya Con que así estamos Vale Buena Ay, ay No El reset De una manera Brutal Venga Ya gana Me Ya está Venga Siguiente Round Venga Let's go No nos rendimos No nos rendimos Ningún homenaje Vale Buena La ha destruxado Pensaba iba a romper combo La verdad Perdiciado El combo que más van No podría hacerle Pero ¿Qué haces, tío? Estoy haciendo muy nervioso La verdad Venga, ya Se acabó Se acabó la gilipollez Vale Venga Ahora sí Ahora sí, ¿no? Ahora sí rompes Casi, tío Nada Pan Muerto Venga Pestao Pestao Y nada Chicos Por aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado La verdad es que esta variante Sigue siendo la más imparable Por el momento Y Hostia Jode bastante Yo sé que no he jugado tampoco Uh, increíble Pero es muy, muy buena Muy, muy buena Todavía sigue siendo muy, muy buena Muchas gracias por ver el vídeo Y recuerda que puedes dejar Tu super ultra amigadino like También puedes suscribirte Si te gusta el canal Y además activar la campanita Si quieres estar al tanto de todo Recuerda también Que puedes apoyarme todavía más Dándole al botón de al lado De suscribirse En donde pone unirse Y ahí podrás apoyarme todavía más Muchas gracias por pasarte Y Pasa un buen día ¡Chao!